¿Qué andas mi Mike? ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Vamos a cambiar bujías para una NP300. Vamos a checar cómo están las bujías, cómo andan. Estas bujías, ¿cuántas se cambian? Pues normalmente cada 10.000 kilómetros. ¿Son normales? Sí, son normales. Pero como son de Iridium, ¿se cambian cada 100.000 kilómetros? Sí, por lo menos cada 100.000 kilómetros. Son bujías muy resistentes. Ah, a ver, ¿sabes qué lado, mi Mike? Aquí estamos dándole seguimiento al cambio de unas bujías. A ver, se las vamos a checar. Pues al parecer están quemando bien. El electrodo se ve bien. Ok. ¿Y qué tipo de bujías es la que le metes? A ver, muéstrame la nueva. Ahorita les vamos a mostrar las bujías nuevas que les ponemos. Estas son unas NGK Platinum. Les vamos a mostrar cómo son. Comparada con la usada, vemos que se está quemando bien. Pero por el kilometraje que ya tiene, se debe reemplazar. ¡Como el hombre que siempre está quedando bien! ¡Como el hombre que siempre está hemos de ir a su